y muy bien buenas a todos amigamers bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar de las campanas las campanas es uno de los instrumentos musicales más antiguos de toda la historia en serio y hay varios tipos de campanas están las esquilas no eso no bike perdón se confundió el productor de imagen x eso no importa y las esquilas son campanas básicamente son campanas con un yugo o contrapeso ya sea del tamaño de la campana o más grande generalmente eso del tamaño de la campana más grande aplica en los contrapesos de madera y luego están los contrapesos metálicos o los yugos pues y eso todos básicamente sirven para que la campana pueda y para eso para para girar las 360 grados porque la vuelta completa 360 grados para que girar una campana muy fácil por diversión si crean no la verdad no sé por qué para qué girar una campana pero bueno y por cierto pueden seguir pueden ser giradas empujando empujándolas o sea manualmente o con un motor eléctrico y una cadena una cadena y una especie de engranajes planos algo así bueno con estrellas como las de las bicicletas y generalmente en las esquilas manuales tienen un trapeso de madera son grandes y otra cosa es que pudiera que incluso otra campana podría ser de yugo obviamente las dos sonarían cuando se girara pudiera que incluso un carrusel de campanas que sería cuatro campanas o más en una sola esquila el bajo de las esquilas es rígido como una piedra para que cuando esté girando el bajo no se meta y la haga sonar la haga sonar más feo que la voz de tu ex básicamente y que si golpea el bajo donde debe golpear o sea en hablar en el arco de sonido y las esquilas usan principalmente en catedrales basílicas santuarios este tipo de campanas hacen un sonido muy específico de ese tipo de campana o sea que no sé que no se nota en cualquier otro tipo de campana porque porque las ondas del sonido de sonido al estar girando la campana se distorsionan y producen este sonido si ese es el sonido que producen las esquilas al estar girando y luego y luego otra cosa y luego otra cosa y luego ahora voy a hablar después otro tipo de campana son las campanas fijas como déjenme la agarro esta esto sería una campana fija y una cosa bueno las campanas fijas son por ejemplo en vez de que se mueva se mueva con tú la mueves con una cuerda así la mueves con una cuerda esa bolita y pues ya ya pega con la campana y suena listo y esas están colgadas y luego hay una sub variante de las campanas fijas que serían las campanas o sea que no tienen badajo por adentro o sea no tienen nada por adentro y se preguntarán como rayos hacen sonar esas cosas si no tienen badajo muy inteligentemente con unos martillos que están en la parte afuera de la campana con eso las hacen sonar aquí les dejo por aquí les dejo un ejemplo de una campana de reloj fija disculpenme por destruir sus oídos con uno de mis vídeos bueno x eso sería un ejemplo de campanas fijas huecas que se usan principalmente en relojes como el big ben o o en relojes de iglesias ok mi gamers esto fue todo por el vídeo de hoy si les gustó denle like suscríbanse suscríbanse o les jalo los patos en la noche no se crean ni si de donde es bien pero bueno suscríbanse activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo mío que más comenten compártelo con sus amigos o con quien sea básicamente compártelo y recuerden que yo soy Emilio y nos vemos en la próxima bye